En este vídeo vamos a hacer una pequeña introducción a las técnicas clásicas de clasificación y reducción de datos. Los métodos de clasificación se basan en técnicas multivariantes para agrupar a un conjunto de individuos en grupos homogéneos. Las tres metodologías más frecuentes son el conglomerado de K-medias, el conglomerado jerárquico y el análisis discriminante. La diferencia fundamental entre el análisis clúster y el discriminante reside en que en el análisis clúster los grupos son desconocidos a priori y son precisamente lo que queremos determinar, mientras que en el análisis discriminante los grupos son conocidos y lo que pretendemos es saber en qué medida las variables disponibles nos discriminan esos grupos y nos pueden ayudar a clasificar o asignar los individuos en los grupos dados. Veamos el análisis clúster. Dado un conjunto de individuos de n elementos caracterizados por la información de n variables X sub J, nos planteamos el reto de ser capaces de clasificarlos, de manera que los individuos pertenecientes a un grupo, clúster y siempre con respecto a la información disponible, sea tan similar entre sí como sea posible, siendo los distintos grupos entre ellos tan heterogéneos como sea posible. Similar o diferente dependerá de la medida de distancia que se utilicen. Pasemos al esquema del proceso. En primer lugar consideraremos un conjunto de n individuos en el que se ha medido un conjunto de n variables. Ello nos da lugar a una matriz de n por n. A continuación definimos un criterio de similaridad. Proporciona una matriz de semejanza de los individuos. Continuamos con la selección de un algoritmo de clasificación para determinar la estructura de agrupación de los individuos, la formación de clústeres. Y por último vamos a determinar el número de clúster. Con ello pasamos a la construcción de diagramas arbóreos o de endogramas u otros gráficos. El análisis clúster tiene sus limitaciones. Es una técnica descriptiva, no inferencial y ateórica. No se puede garantizar unicidad en la solución, puesto que depende de los diversos elementos del procedimiento y la variación de cualquiera de ellos puede derivar en distintas soluciones. Por ejemplo, la medida de distancia que hayamos seleccionado. Crea los clústeres independientemente de la existencia de una determinada estructura de los datos. Y la solución obtenida no es generalizable, puesto que depende de la selección de variables y la medida de distancia seleccionada. La similaridad representa el grado de correspondencia entre objetos sobre las características medidas. Para medir los similares o disimilares que son los individuos, existen numerosos índices de similaridad o disimilaridad o divergencia. Se dividen en tres grupos. Indicadores basados en la distancia entre los valores que alcanza cada individuo en cada una de las variables. Indicadores basados en coeficientes de correlación entre variables. E indicadores basados en tablas de datos de posesión o no de una serie de atributos. Para saber qué medida escoger, debemos tener en cuenta ciertos factores. Como saber que cada medida puede llevar a una solución distinta en la formación de clústeres, y que los cambios de escala pueden llevar a soluciones distintas en la formación de grupos. Algunas medidas no son apropiadas si las variables seleccionadas para el análisis presentan una alta correlación. La opción más frecuente para seleccionar una medida de similaridad es una medida de distancia para representar el concepto de proximidad. Además, el análisis clúster está típicamente asociado con características medibles, a través de métricas. Podemos escoger entre diversos métodos. Algoritmo aglomerativo. Parte como solución inicial de tantos grupos como individuos. Participen en el análisis. En cada iteración, los grupos irán fusionándose, de acuerdo a un criterio de conglomeración, hasta finalizar con un único grupo de clúster definido a priori. Algoritmo divisivo. Parte de una solución inicial que considera a todos los individuos que forman parte del análisis como integrantes de un único grupo. En las sucesivas iteraciones, se irán formando subgrupos de acuerdo con un criterio de división. Y por último, la clasificación jerárquica. Los grupos se van fusionando o subdividiendo sucesivamente, siguiendo una relación de precedencia o jerarquía, decreciendo la homogeneidad conforme se van haciendo más amplios. Para determinar el número óptimo de clúster, se debe medir la heterogeneidad de la solución. Esta medida debe representar la diversidad total entre las observaciones en todos los clústeres. En caso de considerar un método aglomerativo, la heterogeneidad en la solución inicial es cero, puesto que cada clúster está formado por un único individuo. A medida que las observaciones van agrupándose para formar nuevos clústeres, se incrementa la heterogeneidad global. Para seleccionar el número de clústeres finales, debe considerarse un equilibrio entre la estructura más sencilla posible, el principio de parsimonia y el valor de heterogeneidad. A continuación, vamos a seguir con los métodos de reducción de datos. Estos métodos se basan en técnicas multivariantes para agropar a un conjunto de variables y resumir la información. Las dos metodologías más frecuentes son el análisis factorial y el análisis de correspondencias. El objetivo del análisis factorial es reducir p variables de una base de datos en k nuevas variables, que formaremos con las variables originales. Estas nuevas variables recibirán el nombre de factores, combinaciones lineales de las variables originales, que representan la información común que comparten. El nuevo espacio formado por los k-factores permite establecer relaciones entre ellas y, en algunos casos, detectar variables irrelevantes o redundantes. El objetivo que buscamos para el análisis de correspondencias es resumir la información de una tabla de frecuencias describiendo pautas de comportamiento entre variables y categorías. Para ello, obtendremos un espacio reducido descrito por factores. Así podremos contestar preguntas como ¿Qué categorías de una variable son más similares? ¿Cuáles poseen un perfil idéntico y podrían agregarse en una sola? ¿Cuáles son las más diferentes? ¿Qué pares de categorías de la variable fila y columna se suelen dar conjuntamente? Bueno, esperamos que os haya sido de gran utilidad y muchas gracias.